Mira que te lo tengo dicho, todos los días hace lo mismo, he tenido que ir a hablar con la profesora pero es que cuando he llegado a casa me he puesto a limpiar la cocina y está la cama todavía por hacer, pero tú no estabas haciendo un curso que te decía de no sé qué era cama por el amor de Dios, pero es que no entiendo nada, pero me estás escuchando ¿Veis que es importante meditar? Cariño, es que tengo un dilema Dime cariño ¿Qué libro te has leído últimamente? Pues mira, yo me he leído... No me digas el cama más ultra El último libro que me he leído ha sido Inquebrantables de David Javid y bueno, la verdad es que me ha venido muy bien ¿Inque? Inquebrantables ¿De quién? De Daniel Javid ¿Quién es ese? Es un mexicano que es el mejor comunicador actualmente que existe ¿Mexicano? Sí ¿Qué has aprendido tú? Pues yo he aprendido a enfocarme, a saber morder el polvo y a conseguir las cosas a largo plazo Ajá ¿Y cuál es el último que te has leído tú? ¿Pero qué te ha costado ese libro? 22 segundos No, ¿qué te ha costado de leer el libro? Pues me ha costado una hora Ajá Y bueno Y cuéntame, ¿cuál es el último libro que te has leído tú? ¿Cómo se llamaba? Así, un libro muy bonito ¿Cuál? ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? De Marían Rojas es K.P. Esta P Ah, qué bueno Es una psiquiatra Genial Que me encanta mucho Me encanta ¿Y una cosa? Y te enseña mucho del cortisol, del estrés, estas cosas para que... No discutamos tanto Ay, eso sí que me alivia Bueno, cariños ¿Y cuánto tiempo has tardado en leerte el libro? Dime qué he aprendido antes, ¿no? ¿Qué has aprendido? Muchas cosas ¿Y cuánto tiempo has tardado? Un año ¿Ves por qué tienes que ir al cerebro superior? Buenos días, Alexa Buenos días, José La verdad que hoy Estoy un poco... ¿Cómo estás hoy? Estoy un poco agobiado ¿Y eso? ¿Qué te ha ocurrido hoy? Pues que no llego a hacer las cosas Procrastino mucho Intento organizarme La planificación es horrible Uf, estoy hecho un lío No te preocupes Cuéntame Para eso estoy aquí Bueno, cuéntame... No sé, dame algún consejo para mejorar ¿Qué debería hacer? Primero, pensar ¿Cuál es tu aprendizaje de hoy? Bueno, hoy he aprendido Que intento hacer muchas cosas Y no lo consigo ¿Has pensado en entrar en YouTube? Bueno, en YouTube O en cualquier cosa que me ayude Deberías de escuchar a Miguel Navarro Gracias, Alexa